Entendemos que la provincia es una de las pocas en el país que ha, digamos, llevado un poco de tranquilidad con respecto a la faltante de medicamentos al haber realizado una compra anticipada. Lo que nosotros necesitábamos saber es para llevarle más que nada tranquilidad a los pacientes si esta compra se había realizado para prever, digamos, previniendo el faltante de acá a noviembre, como se decía y como está pasando en todo el país, o si es hasta el 2020. ¿Qué les dijeron? Lo que nos acaba de decir la Presidenta de la Comisión de Salud es que está garantizado hasta el 2020. Esto, digamos, es como para llevar un poco de tranquilidad a la gente, pero bueno, por ley, esto tendría que estar garantizado de por vida y no hasta el 2020. Faltaron antirretrovirales, de hecho se estuvieron fraccionando, hubo cambios compulsivos en algunas medicaciones. Esto lo sabemos por pacientes, si bien el programa provincial lo desmiente, pero bueno, deja en claro de que el problema de faltante hubo si no, no hubiese realizado una compra. Partiendo desde la base, digamos. Además, ¿solicitan más profesionales? Estamos necesitando y solicitando más profesionales, por sobre todo capacitados en la materia. Yo vengo desde el Simposio Internacional Científico de la Fundación Huésped en Buenos Aires y bueno, detectamos que en todo el país hay faltante de medicamentos, faltante de medicamentos, así como también de profesionales capacitados, sobre todo infectólogos. Y bueno, y es lo que acabamos de pedir también a la Comisión de que se trabaje un poco en esto, en la incorporación de nuevos profesionales, sobre todo en los hospitales más alejados, como ser Valle Grande, como ser La Quiaca, Abrapampa, que son los pacientes que muchas veces tienen que venir desde lejos y en muchos casos tuvieron que venir a retirar una vez por semana la medicación porque se la fraccionaron.